Música Y sé que esta canción te golpeará en el corazón En apoyo escogerme, me tengo a esperar Seguiremos caminando por el túnel hacia el lugar Solo vemos la oscuridad Música 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 Yo te quise ayudar, tú me dijiste que estabas de vuelta, ¡vierta! Yo vine a la cara a tu vecina, a no dar a la tercera, en los que podemos ver, ¡ahí! Y con muchos esfuerzos, y con muchos esfuerzos, son nuestros dragones, para volver a mi vuelta. Con el fuego entrado a ti, con el camino de un peligro, a veces, soy mi peor. Soy una calamidad, mi camino a vacinar, y ahora, y ahora, todo son peor. Yo le pongo en el lado a ti, yo le dame, yo eres un enemigo, a veces, soy mi peor. Soy una calamidad, mi camino a vacinar, y ahora, y ahora, todo son peor. ¡Vamos! 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 Yo le pongo en el lado a ti, y ahora, ya te llamo de un huir de tú, a veces, todo son peor. Yo le pongo en la cama, yo cambio a ti, Y ahora, y ahora, somos tu sueños Yo te puedo dar en el barco